hola buenas tardes buenas tardes buenos tortes 22 de octubre directo número 102 ya hablando de seguridades retro aquí en el canal como es costumbre en este tipo de directos hoy estamos a través de facebook y a través de youtube esperemos para que todo salga muy bien vamos a tratar de activar los comentarios para que los comentarios también aparezcan por aquí se ha convertido emergente y creo que así podemos tener también los comentarios tanto de facebook como de youtube eso espero yo también voy acá a facebook para verificar que en facebook estemos bien esto es un cuento esto es un cuento tratar de admitir por dos por dos señales al mismo tiempo es complicado pero voy a tratar de que salga todo bien hoy a ver si estamos bien acá en el en vivo en facebook parece que sí estamos en vivo listo y bajemos la calidad aquí está todo red y al parecer si estamos bien pero lo que necesito que aparezca acá si ya aparece en los comentarios de facebook y aparece en los comentarios también de youtube ahora sí creo que todo está bien igual si hay alguna imperfección por ahí agradezco que me la comenten y esperemos pues que todo salga muy bien es la idea nuevamente muy buenas tardes ya estamos en vivo y ahora sí directo número 102 hablando de seguridades retro aquí en el canal aún no ha habilitado el whatsapp nuevo para que puedan enviar allí sus colecciones y demás pero lo vamos a estar haciendo en el transcurso espero de esta semana esta semana como les dije estaba bastante enredado lo dije la vez pasada pero espero que ahora sí ahí está antonio cristo grex suárez saludos para antonio cristo grex suárez filiberto hernández también a través de youtube muchas gracias jose andrés los vendero que para ya andaba también gonzalo gómez y bueno poco a poco nos vamos a ir sumando a este directo recuerden dejar su like por favor eso nos ayuda muchísimo y también le gusta mucho y a la cochiloca mascotas oficiales del canal porque ustedes así lo decidieron y entonces ellos son felices si ustedes allí dejan sus like y todo lo demás eso ayuda muchísimo a ver por acá también está en facebook edgardo sárate saludo para edgardo sárate también que llegó por allí en facebook un saludo un abrazo amigo gracias por estar allí en el directo bueno no encuentro aquí cómo ver ahora en facebook eso ahí está creo que ahí sí ya ya se me está ubicando un poco más todo por aquí porque está en esta calidad tan bárbara y también por supuesto hay personas que están allí que son miembros miembros activos del canal como wifi 204 saludo para él que es miembro del canal también en youtube muchas gracias saludos desde argentina hice por acá gonzalo gómez saludo para gustar los gómez también hasta argentina jorge johan bayona perdón salud desde venezuela también tengo una pequeña colección excelente johan ya habilitaré un número para que me envíen a través de whatsapp las colecciones que tengan listo en este directo vamos a hablar de tres seguradas de reto vamos a estar aquí un rato de tan siquiera una hora un poco más hablando de tres celulares retro de mi parte que me encantan no y son tres celulares a ver creería que el orden sería el siguiente si sería 2007 si no estoy mal este celular correcto es no este 2005 creo el simens a 31 este es uno de los que vamos a estar revisando en este directo simens a 31 que me tocó hacerle allí una resta una restauración breve en realidad simplemente cambié carcasas de hecho hice un short con eso espero subirlo esta semana y también tengo el sony s7 2007 si sony erickson w 9 10 que me lo han estado pidiendo mucho en el canal y de hecho que en un directo los traje pero no los prendí ni nada simplemente los mostré que los tenía entonces hoy si lo vamos a revisar más a fondo sony erickson w 9 10 que de hecho por ahí también tengo la versión blanca solo que hay que restaurar es que tengo tanto equipo por restaurar creo que también tengo carcasas y demás y también estaremos hablando por último ya un celular más modernos creo que 2009 2010 que es el sí porque el sony erickson es 2007 si no estoy mal o me ayudan allí buscándolo en internet porfa el w 9 10 de qué año salió si es 2007 2009 que tengo la duda y este creo que es 2009 2010 blackberry store 2 la versión 2 la 95 50 que recuerdan que la primera tenía la pantalla que es un día que se presionaba un instante era lo más de raro y ya yo le hice reseña a esa 93 30 si no estoy mal y bueno hoy tenemos esta versión que es mucho más avanzada es la versión mejorada supuestamente de ese celular no entonces esos tres celulares lo tenemos hoy aquí y también terminó de configurar cositas por acá que siento en pleno directo hay que mover cosas para que salga todo mejor creo que ahí estamos ready porque ahí estamos bien pues bien a permítanme yo comparto por favor el directo como siempre siempre lo hago tratar de compartir el directo para que más personas lleguen pues a este directo bueno como decías es un teléfono que tenemos por aquí lo puedo dejar por acá y vamos a buscar entonces nuestra página en facebook que a propósito en facebook nos está yendo muy bien está subiendo súper rápido que bueno qué bueno que estamos creando una comunidad también en facebook muy bien muy grande a carajo voy a tener desconectado de ya hay 27 mil personas aproximadamente en el grupo en el grupo no en la página que siguen en facebook así que súper bien 27 mil seguidores genial los reels han gustado muchísimo ha habido reels ya hasta un millón de vistas y demás y eso es súper genial lo que voy a hacer ahora es compartir el directo para que más personas puedan llegar por supuesto te permítanme un momento para que más personas vean nuestro directo hay que compartirlo en varios grupos grupos de celulares retro que sigo por supuesto y permítanme entonces comparto voy a compartir directamente directo que tengo en facebook en mi perfil personal por supuesto no puedo entrar y compartir directamente aquí a ver si compartir en un grupo en todos estos grupos compartimos el directo para que más personas lleguen estos grupos la mayoría apoyan a retro celulares yo publico allí y siempre me permiten publicar así que muchas gracias a todos estos grupos como retrofone htc sony erizo nokia clásico en nostalgia android retro cel 3x3 clásico colección pero voy a quitar la música porque derecho de autor me puede estar uy si señor me toca quitarla me toca quitarla porque en facebook pueda que me pongan problema por derecho de autor así que es mejor evitar a toda costa todo ese tipo de cosas ustedes saben que esto de las redes es complicado celulares clásico méxico colección coleccionistas de nokia bueno aunque no vamos a publicar nokia hoy vamos a no publicar allí colección de celulares clásicos tratando también de respetar a los grupos por supuesto teléfono retro y colección colombia vean qué cantidad de grupo de coleccionista de celulares ahí en facebook ustedes pueden seguir ahí allí también venden celulares muchos me preguntan que si donde consiguen celulares por allí pueden conseguir pero pidan muchas referencias primero hay muchos se presta para muchas estafas no falta el vivo entonces hay que tener mucho cuidado con esto lo mejor siempre será aliexpress aunque sean reacondicionados pero en aliexpress puedes conseguir muchos de retos si quieres comprarlos online obviamente pero si en tu ciudad hay algún lugar donde vendan cosas viejas celulares clásicos cosas usadas allí también es muy probable que puedas conseguir obviamente con el riesgo de que no te van a garantía de que esté bueno y nada por el estilo pero ya toca arriesgar un poco y si sabes allí solucionarlo de alguna forma a organizarlos pues creo que no vas a tener tampoco mucho problema entonces es una de las opciones que hay no entonces ahora sí amigos y amigas aquí estamos en vivo por siempre cafecito cafecito colombiano en nuestro vaso de retrocelulares está un poquito caliente vamos a ponerlo por acá no está muy caliente está ya estaba como enfriando allí del tiempo que lo tengo allí pero vean que si es cafecito cafecito colombiano rico como me gusta a mí soy de colombia para los que no lo saben por lo mismo amo el café ahora sí amigos empezamos entonces vamos a empezar primero con el más retro con el más antiguo de hoy vamos a empezar con el más antiguo el motor la tango 300 creo que no lo tengo dice por acá johan bayona que tiene ese celular hay videollamada no amigo gusto y palermo no podemos hacer videollamada hoy lastimosamente porque no tengo el whatsapp habilitado ese número de whatsapp claro lo desactivó porque no hacía llamadas con él solamente lo tenía para whatsapp y no le gustó y lo desactivó me toca ir a pelear para ver si me activas nuevamente ese número porque quiero seguir usando ese número pero bueno hasta dentro de poco espero tener si no es ese número me tocará otro pero dentro de poco espero ya tener un número donde podamos llamar sigue llegando más personas ven un de milo saludos te veo mientras estoy trabajando ah que bien bueno ahí te sirve te quedo como de podcast saludos al cochiloco y a la cochiloca mira saludos ahí está el cochiloco con su sonido característico jajajaja y la cochiloca con su sonido característico también jajajaja era excelente teléfono hablando del blackberry store primero que tuvo la versión 1 que es la 9330 9530 perdón canal random si tiene todas las 9530 que de hecho ya tiene reseña en el canal blackberry store la pueden buscar ahí en los videos blackberry store 9530 y la que vamos a revisar hoy es la 9550 la versión que le sigue que sería la blackberry store 2 ahora vamos a revisar vamos a hacer un revisado rápido jose andrés lo que nos dice que te comento que el sony ericsson w9 10 es del año 2007 ah ok en cuanto al simen me imagino que salió por allá en 2004 2005 los últimos que fabricó la marca si es de 2005 el simens estoy prácticamente seguro 2007 entonces el sony ericsson w9 10 que tenemos a revisar hoy y el blackberry store 2 sería de 2009 creo que sería así el orden entonces empecemos ahora sí hablando del simens como les digo me tocó restaurarlo cambiarle carcasa a esta belleza me parece un equipo muy bonito sobre todo este que está bien conservado es simple es básico pero bueno ahí pueden ver que estaba bien conservado y le cambié la carcasa hice un short que ya lo subiré a las redes dentro de poco restaurando lo que fue súper sencillo prácticamente un cambio de carcasa estos celulares eran muy sencillos de destapar y desarmar vamos a mostrarlo ya aquí en segunda cámara para que podamos aquí manipularlo entonces como pueden ver el celular está intacto como nuevo que bonito tenía algunas cosas por aquí brillantes que lo hacen ver wow también un celular básico obviamente pero formato barra bastante un poquito grueso un poquito grueso pero obviamente me imagino que era fácil de tenerlo en la mano yo lo siento súper cómodo obviamente si comparamos con un celular actual termina siendo los celulares actuales mucho más grandes mira tú eso entonces y ahí como han cambiado las cosas antes entre más ergonómico y pequeño era mejor ahora es grande pero delgado esa es la tendencia actual y history cell phone saludo parcero gracias por estar por allí también también miembro activo del canal muchas gracias a history cell phone por ser miembro del canal y por estar allí al pendiente del canal luciano milone también dice que está ahí dice que se ve tierno y sencillo se refiere al simen así es hola amigo de history cell saludo para cada vez de milo de history cell es mi ama mi amigo sí claro que sí nokia retro mi amigo mirko garcía abrazo gigante a todos saludos hayler y más 100 en vivos uy sí más de 100 en vivo mi amigo mirko ya este sería el 102 pues hablando de seguridad de retro porque hablando de otras cosas ya llegamos por ahí 120 130 directos no sé así que no pero súper chévere por eso bueno lastimosamente en los comentarios de los miembros como ustedes saben pues no lo puedo poner aquí abajo lastimosamente porque youtube no me lo permite no sé por qué rayos no me deja pero bueno me activo unas cosas pero me desactivo otras cosas de youtube cosas de las redes sociales empezamos entonces con este celular vamos a mostrarle por acá con la tapa se quita súper fácil con este botoncito que vemos aquí presionamos tiramos vamos a quitar un poquito el cochiloco que está allí muy chismoso como siempre ustedes hicieron que estos cochilocos se volvieran aquí figuras del canal presionamos retiramos y aquí tenemos la batería vean le tengo una sincar de tigo eh estas sincares eran la sincar completa bueno no hay unas más grandes todavía pero esta es la la mediana el tamaño medio y así se quedaría entonces sin tapa y sin nada por la parte de atrás fácil simplemente ponía sincar aquí ahí está y ponemos batería simens esto de cuánto es como de a ver si me dice por aquí de cuántos miliamperios 750 miliamperios ok ponemos aquí tapamos vean este huequito que está aquí esto es para una antena externa que le ponían se le ponían a los celulares 2G en esa época y yo no tengo ninguna antena más nunca he visto uno que se le pueda poner no sé si quitándole uno de esos puede ser no que quitando una antena normal de los celulares retro no tengo ninguno por aquí a la mano que se le pueda quitar la antena que quizás se le podía poner allí no sé oigan se parece mucho a este Samsung ahora que estoy aquí vean se parece mucho no qué curioso eh lo tengo justo ahí a la mano se parece bastante a este Samsung solo que este es más delgado creo que seguía en ese mismo patrón de hecho también tengo un Sony Edison que se parece así bastante en barra solo que este es más delgado de hecho ah este tiene batería aparte no hace parte ahí de la caja pensé que sí ese parece súper curioso pero obviamente este es más elegante diría yo aunque el otro es más versátil más liviano ahora sí encendemos con este botón vamos a revisar cómo eran estos celulares retro de hace ya bastantes años como les digo este celular es aproximadamente del año 2004-2005 entonces vean esa capita que sale allí confirmar si quiero conexión pues sí igual no tiene ese encarga que tiene puesta no tiene conexión ya está deshabilitada siempre la deshabilitan cuando pasa el tiempo comencé este directo más temprano de lo habitual normalmente lo hago a las 4 de la tarde hora Colombia pero lo comencé más temprano porque hoy también fue a las 3 de convencional a las 4 de la tarde y en el otro canal de Hayley Transiona me tocó ir a hacer tracción así que por eso comencé ese directo hasta ahora eh li Fernando Rave a ver estos comentarios se me están quedando se me están quedando Edward Palacios hola amigo compro un N8 Nokia o lo cambio por otro modelo retro que necesite dice por acá Edward Palacios eh yo N8 los que tengo no los vendo y bueno igual yo no vendo celulares entonces eh conmigo ese negocio no creo quizás alguien en el chat que interese que tenga un N8 para la venta ahí está Edward Palacios se pueden comunicar con él ahí escríbanle por ahí a ver si tienen una forma de comunicarse la ojo del blog saludo buenas tardes saludo parcero Felipe Navarro sea o me o Huawei de que está hablando Felipe Navarro de competencia a ver quién más ha hablado por aquí Luis Fernando Rave López parcero saludo muy chingo el contenido hay muchas gracias Luis Fernando está a través de Facebook muchas gracias hermano ahí vamos creciendo Heiler no funciona la música no la quité la quité porque de hecho el de autor me bloquea el directo entonces toca quitar todo lo que sea música ustedes saben que esto es bastante complicado así que toca estar ahora en silencio para ahí absoluto a ver si toca así toca así porque si no lo puedo transmitir por Facebook y YouTube al mismo tiempo porque entonces si pongo una música tiene derechos en Facebook y entonces viene YouTube y me bloquea o si pongo una música que tenga derechos de YouTube viene en Facebook y me bloquea entonces no cero música por lo menos en este directo cero música y créanme que me hace falta porque yo siempre estoy aquí entonadito con la música eso me da me da ánimo me da vida pero bueno tengo café tengo café así que no pasa nada mientras haya café todo está bien así de sencillo revisemos revisemos vean que celular tan básico la pantallita color we super bonito era pantalla color pensé que era blanco y negro es color mira pantalla color a ver que vemos aquí entramos al menú con este botón de acá en este botoncito vean si yo miro desde acá no tengo visión si ven que tiene tiene como mala la visión vean las pantallas de este tipo si se miran de lado pierde bastante rápido la visión si ves se pierde muy rápido la visión toca así para que ustedes puedan ver y yo ver allá en el monitor entonces entro aquí a menú vean el menú de Siemens de la época como les digo pantallita color que me sorprende porque no pensé que fuese pantalla color contenido básico muy básico el celular vemos que tenemos aquí agenda sim tenemos por acá llamadas navegación y ocio o sea aquí estarían los juegos que había seleccionar esto para navegar solamente para navegar marcadores internet juegos y aplicaciones pero todo esto debe ser online o sea a ver si es para descargar juegos a través de internet obviamente a través del operador o sea que si no tenías saldo en el operador pailas no podías entrar a ninguna cosa de estas obviamente no vas a tener internet en este momento aparte de estos celulares prácticamente para que se conecten a internet es muy muy difícil aquí tenemos un organizador donde vamos a encontrar entonces un espectador típico de la fecha calendario citas notas alarmas perdidas usos horarios ajustes del calendario y un despertador que repetimos lo mismo para salir para ir atrás como será con power correcto pero salimos del todo tenemos mensajería típico de la época mensaje de texto y quizás algunos multimedia melodías ah bueno tenemos tonos tenemos tonos ajustar tonos vibración volumen tono de llamada grupos y tonos otro tono bueno tono de alarma no vamos a buscar tono de llamada tono de mensaje más tonos ajustar tonos a ver activados sí ok me toca ir más atrás entonces para poder ver hay algún botón para ir atrás aquí sin que me salga directamente hasta atrás es que le doy aquí me bota completamente hasta el primer inicio vamos a ir entonces a escoger los tonos tono de llamada seleccionar ahí está sonando pero suena muy bajito voy a ponerlo para que escuchen van a sonar aquí ahora sí ambiente ahí está suena muy bajito no sé cómo subir volumen a ver modificar sonido ah aquí puedo coger varios abrir a ver no suena suena bajito pero creo que es porque tengo el volumen muy bajito tendría que irme acá atrás voy a intentar a ver si puedo subirle el volumen porque suena muy muy bajito a ver no me llamaba actualizado sería en volumen aquí seleccionar ah bueno aquí sí subo todo el volumen ok y ahora sí vamos a los tonos de llamada igual sigue sonando bajito sigue sonando muy bajito sigue sonando muy bajito esos son midis en tonos midis en tonos midis el celular como tal no tiene un sonido tan fuerte al parecer lástima porque donde tiene la bocina esto es que el parlantico es el mismo auricular es la misma bocina bueno los tonos o por lo menos el volumen no era lo de este celular definitivamente no 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 a ver vamos atrás a ver qué más tenemos por aquí extras en extras que tenemos tenemos menú tigo calculadora conversión de unidades no de moneda cronómetro y cuenta atrás comando por voz comando por voz menú tigo bueno no tenemos mucha cosa aquí tampoco no sé cómo irme atrás ah mira con este con el botón de la palanca hacia atrás con el direccional multimedia a ver qué hay en multimedia hay algunas imágenes estas imágenes súper retro descargas nuevas el logo para MMS un wallpaper bueno vamos a ver los wallpapers que pueden ser las imágenes más grandes que hay aquí dice que hay una imagen aquí que se llama Australia demora cierto le cuesta es el canguro justo el que está de fondo a ver qué otra imagen hay si pasan si este está bonito también como un paredón allí pintado que más hay aquí voy a ponerle más zoom esto aquí para que podamos más eso esto es para ajustar vamos atrás agarro otra imagen ah es que no cuando lo doy ahí atrás es para abajo entonces para que cambie sí es hacia abajo esto no sé parecen unos gominolas chip au este me gusta un paisaje por lo menos tenías allí unas imagencitas para ponerlas de fondo mira esta ese paisaje está así ahí también parece como el colorado no el cañón uy un tigre uy un tigre a ver qué más siempre hay bastantes imágenes bueno ya se acabaron vámonos más atrás estas son imágenes que mandabas por MMS o sea un mensaje multimedia entonces tú mandabas estas imágenes con un texto y tenía allí opciones para colocarle como estas decoraciones vean esas decoraciones de antes antes todo era más complicado antes no había whatsapp ni nada de eso y ahora no sé ni siquiera lo muestra ah sí iba a empezar y lo dañé y lo quité era como un corazoncito según lo que veo un regalito por ejemplo algunos eran como unos gifs muy pequeños eran animados vean estas imágenes una scooter esto lo podían mandar en mensajes multimedia eran como los emoticones de la época obviamente más avanzado con un emoticón menos cancha de fútbol a ver qué más hay de aquí se demora demora para cargar las imágenes más pesadas o los que son gifs animados por ejemplo ese es del inicio otra vez y demora para cargarlo pero mucho mucho bueno vamos atrás como pueden ver es un celular básico aquí no hay cámara no hay paramemoria no vas a escuchar música todo es muy muy básico ah bueno hay algunos sonidos esquema de color para cambiar el color y demás a ver estos son los mismos sonidos que teníamos allá de tono sí correcto son los mismos vamos atrás esquema de color que es para cambiar como el color del celular como tal y listo prácticamente es un celular muy muy básico pero bueno decías tengo pantalla de color es raro que no encuentre como algunos jueguitos no estos son perfiles ajustes pues del celular como tal pero no veo jueguitos no veo juegos porque tocaba descargarlos me imagino aquí en multimedia deberían estar pero no no hay nada de juegos debería ser incómodo me gusta el tecladito la luz es azul se ve súper bonito es que el celular está bastante conservado no les parece pues obviamente como les digo fue una restauración ahí suave que hice pero el celular está súper bonito vamos atrás atrás y en extras no están los juegos melodías no encontré los juegos por lo visto esos juegos había que descargarlos por aquí simplemente que necesitaría datos para hacerlo y aquí no no hay forma que yo entro aquí a juegos y aplicaciones por ejemplo ah no mira aquí hay unos a ver esto seleccionar sí a veces cambia el botón de seleccionar hacia la izquierda en vez de estar en la derecha como siempre vamos a ver si esos juegos están aquí en la memoria del celular o hay que descargarlo porque no lo sé está demorando bastante puede ser que esté buscando en red y no lo va a encontrar porque obviamente no no lo va a descargar si me ajá mira si están allí son unos jueguitos básicos ya el café se enfrió se enfrió comenzar juego ayuda puntuación bueno estos juegos no tengo la menor idea de cómo jugar ni nada simplemente voy a revisar así rapidito para que ustedes vean cómo era porque obviamente no sé cómo jugarlos no esto esto es como qué será esto cómo se juega esto qué hago aquí y ahora qué me pasó como los pececitos de de Nemo y ahora qué ah es como un laberinto ahí una bolita un laberinto vibró esta vuelta vibró súper feo vibró fuerte me asustó bueno no no sé de qué se trata en los que han jugado un juego parecido a este pues sabrán a ver cómo hago para salir ahora si está seguro para salir por favor salir sí esa preguntadera que le da caída antes para todo no todavía es así también revivir mi batalla naval este a ver si es el que estoy pensando a ver si es ese es ese huequito que estoy pensando podría ser podría ser que sea ese vamos a ver cómo demora para cargar los juegos cómo demora brutal bueno ustedes sigan allí comentando y dejando sus likes por favor hay hartos comentario el fan del ventilador saludo los célebres eran tremendos segulares yo no los tengo lastimosamente ninguno nueva partida pues eran tremendos por los diseños eran súper raros capitán o modo comodoro modo admirante a ver qué tal coloca tu flota bueno si era parecido a lo que yo pensaba que era como que tirabas un número al otro lado y quizás atinabas al otro o algo así pero bueno no me da la opción aquí para jugarlo directamente pero sí es como eso un juguito muy clásico no? hey César José Maestre ese juguito de Siemens de mover cajita me parecía bien difícil era chévere ese juego pero ese creo que no está aquí mi amigo César José Maestre hey parcero de Cybershot Colombia saludos parcero un abrazo ahí está Cybershot Colombia parcero desde Bogotá Colombia un abrazo el de los globitos y la papaya sí el de los globitos era muy fácil que había como romperlos no? tenía el Siemens de siempre qué puerto de carga tenía no no era el de Siemens de siempre intenté cargarlo con el de Siemens de la época del mismo del Scorpion y demás y no es diferente no lo pude cargar con ese con ese puerto este puerto es ah no no mentira no este sí este sí creo que este sí creo que este sí es el Siemens normal pero entonces le podría conectar una cámara de las cámaras de Siemens podría ser creo que estoy confundiendo con otro creo que este sí tenía la conexión estándar de Siemens de la época creo que sí César José Maestro dice que ahora mismo está en la casa de la suegra ya me tocó hacerle las compras y recibir sus humillaciones y la de me me sí ese César José Maestro con la suegra qué problema no? hey Gusti Palermo hubo dos Blackberry store el 1 de 2008 y el de 2009 sí claro que tenemos hoy el de 2009 el 1 de 2008 es el 95 5 30 sí 95 30 este es 95 50 Rosario Aguirre saludos a Rosario Aguirre también está por allí Rosario Aguirre un saludo para para ella Gio Lira reportándome con mi like muchas gracias Gio Lira por el like excelente esa es la idea no? Zeus X bro también Blackberry se puede instalar juegos y temas igual que los Nokia sí en la mayoría de Blackberry pero temas como tal no sé sabes es que yo en su época yo no usé Blackberry entonces eh mentiría si digo que sí los que usaron Blackberry que que lo digan por favor Gusti Palermo yo también Johan pero el que tengo es el Motorola el Tango 300 yo el Tango insisto no lo tengo Giovanni Lira es un coleccionista bárbaro saludos para Giovanni Lira Jesús Carrillo ahí haz otro video del Sony Speria Play hay que hacer el problema con el Speria Play que tengo es que tengo como 4 Speria Play y siempre uno tiene detalles o no les sirve táctil o no lee la memoria o tiene flex malo o sea me toca cogerlo y repararlo y eso cuesta tiempo pero lo debo hacer lo debo hacer porque es un celular emblemático de la marca entonces hay que hacerlo compañeros no sabrá cómo liberar un Motorola 615 Jonathan Franco la verdad no Jonathan nunca he liberado Motorola ¿sabes? es muy muy difícil y hoy en día con las herramientas más complicado todavía muchos de esos software ni siquiera funcionan ya en Windows 10 o Windows 11 entonces es más complejo aún pero sí me gustaría obviamente saber cómo liberarlo quizás algún día liberé un Motorola V3 no recuerdo bien y si tengo ese software por ahí me tocaría buscarlo si es cuando pide código Susudy es porque estaba bloqueado de operador es totalmente cierto hey Alex Dester la de 2008 era la pantalla complicada porque se hundía cada clic el problema era cuando se dañaba ese botón debajo de la pantalla completamente de acuerdo ese problema de la 9530 era eso ahora vamos a hablar de esa pero vamos a pasar ya al segundo móvil ya revisamos este simen entonces que me pareció que estaba cool hemos revisado este simen y vamos a pasar ya a otro móvil vamos a pasar entonces a Sony Ericsson vamos a dejar este por acá vamos a pasar a Sony Ericsson y seguimos entonces con esta belleza que tenemos por aquí Sony Ericsson W910 como pueden ver no es que estén perfectos pero están usables se pueden usar ya se manejan funcionan bien y bueno ahí pueden ver la pantalla ahí se crece ahí se ve el sucio que hay dentro de la pantalla eso que quiere decir que me toca desarmarlos limpiarlo hacerle mantenimiento de hecho creo tener carcasas por allí y también no tengo solamente estos dos tengo como unos dos más que prenden o tres no recuerdo y otros más que no prenden o que tienen problemas detalles me tocaría tomar entre todos y tratar de sacar dos o tres de estos tres sería el negro el rojo y la versión blanca que también tengo uno con versión blanca creo que me falta la tapita de atrás pero todo lo demás está y aparte tengo carcasas creo que rojas bueno me tocaría revisar pero ese vídeo sería brutal mostrar como los reparos sin embargo me demoraría bastante porque si lo quiero reparar los tres y estos celulares slider o deslizantes son muy complicados de reparar sobre todo este que es tan delgadito todo viene como tan milimétricamente milimétricamente ahí puesto entonces se complica un poco la cosa pero si me gustaría reparar estos celulares porque no hay que hacerlo hay que hacerlo y porque no puedo hacer un vídeo resumirlo a ocho minutos cinco minutos es muy difícil y en un directo pues me demoraría todo el día haciendo eso más a veces me demoraba hasta dos días reparando el celular no soy técnico de celulares entonces me complica más no tengo herramientas propias entonces más se me complica pero me gustaría hacerlo bueno Sony Edison W910 año 2009 corríjanme creo que 2009 si serie Wattman o sea que es un celular musical ideal para la música cámara de 2 megapíx no tiene flash y como les digo pues tengo otros vamos a mostrarlos ya aquí en segunda cámara para que lo revisamos entonces aquí rápidamente a ver qué pasa con estos celulares y mira tiene botones aquí adelante chévere tiene botoncitos aquí y acá los había traído en un directo pero no los prendí ni nada hoy sí los voy a prender los dos se encienden perfectamente funcionan vamos a a mira este es un error muy recurrente en esa época de estos celulares ibas a destapar aquí para sacar la batería o la sincar y terminabas quebrando la tapa porque porque esto aquí tiene un sujetador tiene como un seguro ven allí tiene un seguro entonces al abrirla hay que tirar para acá para que se pueda salir fácilmente vean súper sencillo mientras no tirara eso allí qué problema curiosamente bueno la batería es esta la BST39 se le pone la sincar acá la sincar viene de esta forma incrustada aquí al fondo hay que esto es un problema porque a veces le daña el resorte que tiene aquí para botarla así entonces toca sacarla como que a la como que a la fuerza ¿no? vean así como que tirando vean pero ahí salió se ponía la sincar así de esta forma esta seguridad toca ponerle sincar para poder entrar al menú de lo contrario no podemos revisarlos entonces toca poner una sincar hay que meter la parte de arriba primero acá arriba luego abajo y aseguramos aquí el candadito listo encendamos el equipo para ver qué tal está botones de encendido en la parte de arriba tenemos un botón de encendido y un botón este botón nos llevaría directamente a la aplicación de música conexión de Sony Ericsson que tanto odian muchos puerto para memoria M2 una memoria M2 controles de volumen y este es un acceso a la cámara controles de cámara sí correcto para la cámara listo no tenemos nada ni siquiera espejito para selfies luego de Sony Ericsson bueno hay que hacer una reseña ya de este celular vean el tecladito súper bonito y la verdad que el celular es muy delgado muy bonito me encanta el diseño súper cool me recuerda mucho al W 995 pero aquel era un poco más grueso no? ese es otro es el W908 900 creo que es algo así sí se parece bastante 916 918 no recuerdo se parece bastante W705 eso W705 se parece bastante pero este es más delgado aún que el W705 creería yo sí creo que sí bueno encendemos encendemos aquí el problema de estos celulares es que se daña mucho el flexor obviamente ah no no encendemos aquí encendemos acá arriba acá arriba tenemos un botón para encender es muy curioso el encendido de este celular porque yo presiono aquí dejo presionado se enciende esta lucecita aquí y el celular acá medio se enciende la pantalla vean que hay medio se ve que está encendida pero no da imagen hasta que esta luz nos apaga entonces esa luz se apaga allí ese lencito ahí arriba y se apaga y ahora sí me da imagen en la pantalla si no uno cree que el celular está malo que no va a encender y me pasaba mucho pero no al final termina encendiendo hay que seguir tomando café modo normal o modo vuelo vamos a iniciar con modo normal ya que tiene una sincar puesta que está desactivada y que creen que operador es con Zen el que hoy es claro en Colombia Gustin Palermo Gustin Palermo si hay que hacerlo Hayden lo de reparar los celulares claro que sí hay que hacerlo Alex Destel saludo pero tiene atrás la luz roja indicadora de notificaciones y cuando usas la cámara correcto ¿no? y aparte cuando lo encendías esta lucecita de aquí o sea que este celular tú lo podías poner boca abajo y te llegaba una notificación y te dabas cuenta porque ahí empezaba a parpadear esto eso es súper ¿eh? o cuando ibas a grabar alguna cosa o tomar una foto sabías muy bien que estabas usando la cámara simplemente cubrirlo por la espalda eso no lo tiene los celulares actuales tú el celular actual lo pones boca abajo y llorelo usted no sabe ni qué está pasando ¿cierto? excepto que actives el flash como una notificación pero normalmente estos celulares usted los pone boca abajo y no sabe nada tienes que ponerlo boca arriba y tener por lo menos el logo de display ahí activado para que te den una notificación o algo ¿no? entonces bien me gustaban a mí siempre me gustaban los leds de notificaciones una lástima cuando en Android los empezaron a quitar los celulares Android de hecho hubo varios que tenían led de indicación en la parte de arriba en la pantalla y ya eso lo quitaron ¿no? eso fue reemplazado prácticamente por lo que hoy conocemos con el Android Displays ah mira ¿por qué se prendió? no sé por qué se prendió o sea que se apagó ¿o qué? algo pasó allí ¿eh? algo pasó allí no sé por qué se encendió el led ¡pantasmas! ellos están aquí no sé qué rayo pasó y parece que se apagó ¿eh? ¿por qué? si yo no le hice nada algún boot o algo no sé o sea que moví la batería muy feo o algo pero vean que se apagó ¿no? ah no, no, no se apagó entonces no, no sé o está buscando señal puede ser lo que está buscando señal como la sincara está desactivada puede ser por eso ¿no? entonces vean qué bonito que eran los Wattman ah los Wattman qué tiempos qué tiempos mis amigos las personas que les gustaban los Wattman qué espectáculo bloqueabas al cerrar y desbloqueabas al abrir chévere 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 entonces entramos al menú típico menú de Sony Ericsson con esta interfaz duraron muchos años medio le cambiaban algunas cosas o tú la podías personalizar ahí con algún tipo de de pack o algo por el estilo de este tema pero realmente esto duró mucho mucho tiempo y ahora vamos a ponerlo a sonar para ver qué tal suena creo que era un celular en gama media alta no gama alta full pero era un gama un gama media alta así que yo creería que era algo costoso para la época este celular panamá ufo luz de la muerte no te lo sabes como así no 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 esto funciona como led de indicación porque en todo lo que tengo es el led ilumina panamá ufo pues como un led de notificaciones o encendido y demás ese y el W380 desvía llamada pasando la mano por encima de la cámara frontal oye no sé eso no sé si este también lo hace sabes el W380 sí pero este no lo sé de hecho también el último que le hice reseña de sony erison en el canal que es el último que subí es el W7 ahora no recuerdo la referencia también tiene esa opción no de usar la cámara delantera para para bloquear llamadas y demás Elías 2000 saludos desde purísima Córdoba saludos saludos a Elías saludos a ver a ver wifi 204 acá en Argentina palo significa millones acá también acá también palo significa millones eso es verídico eh wifi 204 en Argentina o sea que wifi están en Argentina ok Panamá ufo obviamente debe estar en Panamá no te acuerdas que te dije que reviví un W810 con la luz roja que estaba en caja de fábrica y lo reviví con un parche árabe y luego le metí el paquete de idioma en español todos sufrían de eso de la luz roja bueno el W810 también tenía luz en qué parte en el led de notificaciones arriba de la pantalla no recuerdo el W810 donde tenía eso pero sí sí sé algo he escuchado algo acerca de eso de lo de la luz roja W508 gracias gracias José Andrés Loquendero estos son los suscriptores que tengo yo qué bacano W508 el último vídeo que subí de reseña en el canal que si no lo han visto por favor vayan a verla se le dedica mucho trabajo en este tipo de vídeos y créanme que vaya la pena que la vean porque es una reseña muy muy brutal para recordar este no tenía wifi buena pregunta creo que este no creo que este no ahí se bloqueó la pantalla creo que esta versión no tenía wifi a ver vamos a ver conectividad bluetooth usb nombre de teléfono red compartida medios de dispositivos redes móviles no 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 tenemos wifi amigo el que tenía wifi si era el W705 ese sí tenía wifi ese sí a ver este lo que tiene es cámara de 2 megapíxeles a ver esa camarita vamos a verla la tarjeta de memoria no disponible bueno hay que se guardarán la cámara vean la camarita se ve algo borrosa también puede ser porque el vidrio ya está algo sucio gastado vean iluminó hay un boot ahí tiene razón mi amigo Panamago vean se reinició el equipo tiene un boot tiene un boot ahí algo está pasando vean que la cámara cuando entré a la cámara se me reinició entonces eso indica que algo no anda bien eh toca hacerle mantenimiento definitivamente vamos a encender el otro vamos a encender el otro no nos compliquemos la vida el otro creo que ese está perfecto también ay otra vez iba casi quiebro la tapa trasera no toca quitar este seguro por favor por favor si no quito el seguro daño la carcasa de todo la carcasa sin cara aquí es un cuento entonces vamos a encender el otro creo que el otro tiene como una manchita en la pantalla eso es lo de menos como les digo tengo varios allá puedo cambiar restaurar que de hecho lo voy a hacer ahora el problema es cómo saco esta sin car de allí yo creo que ellos tenían como un sistema que tú presionabas hacia adentro y él te botaba la sin car sino que con el tiempo como que se ha ido dañando ese resorte y ahora pues para sacarlo aquí es como complicado ahí está ahí lo saqué está sucio quedó aquí y vamos a encender el otro entonces para ver cómo está para ver si con el otro nos va mejor porque ese tiene ese pequeño boot que se ha iniciado se ha reiniciado dos veces o sea no es algo básico esos reinicios así complicados a ver lo mismo otra vez seguro por favor y esa tapa roja si no la quiero dañar porque solo tengo esa vamos a ponerla sin car para poder entrar al menú espero que este entre al menú si no toca hacer lo que podamos con el otro parte de arriba y entramos muy bonito la versión roja no el rojo y el blanco era muy bonito este quedó como medio abierto no pasó bien allí y encendemos en la parte de arriba también se ilumina la luz roja cuando está iniciando y ahí va a prender vean la manchita que les digo que tiene en la pantalla como una manchita ahí sencilla pero como les digo tengo otras pantallas por allí así que es cuestión de cambiar demora para iniciar pero ahí está no se asusten que todo está bien lo malo es que ya me acabé el café y ahí inició este inicia diferente no porque aquel tiene el intro con la entrada de el parche que le pone allí con cel este a diferencia entra directamente con el logo de Wattman tiene fondo blanco vamos a seleccionar el idioma español esa pantalla me toca cambiarla eh tengo por allí otras pantallas así que no hay problema sin inactiva correcto bueno parece que inició bien parece que inició sin problemas la versión rojita que también está bastante bonita a ver bloqueo y desbloqueo correcto saben que no veo luz en el teclado en este no le veo luz el teclado o quizás está muy opaca pero en este se iluminaba más muy opaca este parecería de Vodafone porque aquí vemos un enlace a Vodafone vamos al menú ah mira cambia el menú cambio el menú quizás Vodafone aquí lo personalizó a diferencia del anterior tiene un menú diferente vean pero no parece que fuese de Vodafone sino que quizás es un tema voy a buscar un tema que sea más oscuro no es un tema es un tema de Vodafone estos iconos son de celulares de Vodafone lo recuerdo porque en el Nokia N70 que tengo me sale ese tipo de iconos entonces es un tema de Vodafone sin embargo voy a tratar de cambiar el tema Clarity, Heiden, Paz Vodafone, correcto vean aquí está Vodafone a ver Vodafone es un operador americano no estoy seguro es americano como tal también es claro eh también es bastante claro este tema vean tiene allí sus temas personalizados no me cambio los iconos intentemos con otro que pueda cambiar los iconos Heiden Pier a ver este a ver este que tal es quiero que sea más oscuro no también es claro el típico Wodman también es claro o es naranja ah mira este es oscurito este me gusta este me gusta y este sí debe poner los iconos de Wodman no no cambia los iconos o sea aquí Vodafone cogió y personalizó el celular a lo que le dio la gana o sea le colocó sus iconos y sale te guste o no pero no está bien también a ver si aquí podemos acceder a la cámara sin que ponga problemas uy mira se pegó se pegó el sistema se ha brinqueado eh qué pasa Sony Ericsson ahí volvió ahí volvió como que se pega ahí está la cámara en la cámara aaaah mira tenemos la cámara de de depredador la cámara de depredador yo que me vi depredador en expresión español ah y se arregló ese es un problema en el flash ahí de la cámara o algo ahí se arregló vean le puso auto efecto ahí se arregló muy charro no y no tengo ayudante para que me traiga café no nada mi niño no está aquí nada no tengo ayudante Paila Cybershot Colombia usted si tiene allá un asistente para eso pero yo no con este botón de cámara podemos tomar fotos creería que sí a ver me sirve para tomar fotos uy correcto y es que hace escándalo ahí quedó la foto del cochi loco el famoso cochi loco que no me hace café ahí está muy bien vamos atrás también podíamos grabar vídeo correcto ahí está la versión de vídeo este vídeo debe ser bajito porque Sony Ericsson nunca fue bueno para vídeo a ver qué calidad da esto en vídeo no me da opción aquí de ver la calidad a ver el tamaño o algo guardaré memoria restablecer ajustes no me da opción aquí de tamaño de vídeo no me dice pero debe ser un 320 x 240 creería que le queda hasta grande pero podría ser más o menos esa resolución máxima de este celular porque Sony Ericsson en lo que era vídeo era bastante malito o sea versión para ms o normal entonces creería que está por allí no vamos atrás bueno por lo menos la cámara funcionó al comienzo tiró allí un error pero al parecer se arregló solita no sé por qué vamos a modo acá para ver las últimas fotos tomadas de hecho ahí vemos la galería entonces con el cochi loco vean que tomé 2 cochi loco 1 cochi loco 2 a ver cuántas fotos tomadas es la misma que se está repitiendo es la misma que se está repitiendo vean re es la misma vamos atrás la cámara al parecer estuvo bien entretenimiento tenemos juegos tv televisión pero eso es televisión online o sea esto era pagando un plan de datos y vamos trat id para reconocimiento de canciones radio fm obviamente con los auriculares video dj foto dj music dj a ver tv como les digo era por internet pero por los juegos vamos a ver si tenemos algún jueguito aquí uy mira qué cantidad de juegos aunque son demo la mayoría ay pero hay un super mario mira super mario java qué es esto qué es esto este ah mira super mario all star vamos a hacer un acercamiento aquí para que vean mejor ahí está mira eso tic 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 sonido activado new game y donde se venció o no y no hay que ver juegos pero aquí es por acá con 5 ahí está entrando tiene un perfil de un creado de diane ay super mario 3 mira que bonito muy bien la primera versión no y six no están gel algo activo que paso que mal bueno, tiene la musiquita super mal y todo esto es como un un emulador, cierto, podríamos decir un emulador ahí en Java está chévere, Tetris ah, no está disponible, BOLOS ah, mira, este celular también tiene movimiento, ¿cómo se llama eso? sensor de movimiento entonces, podías jugar agitando la mano, o volteando el celular, así que super bien ahí hay hacker, dice por acá, fan y ventilador, no te preocupes que ahí está José Andrés Loquendero, que yo sé que le empieza a bloquear todo lo que haya por ahí malo así que, breve, breve Ronaldo Leite, saludos, Ronaldo Leite también está por ahí Ronaldo Leite saludos para él, hermano, un abrazo ah, mira, este está transmitiendo por Facebook, que quería que transmitiera por Facebook, pues aquí lo estamos haciendo el otro de Albán Arevallano Sebecho, tampoco tengo ayudante, renunció por culpa de Heiler uy, como así no, yo no creo que Angie haya renunciado Angie le pagaba muy bien entonces no creo que haya renunciado 4 millones de pesos que se ganaba ahí por servir café a ver, a ver esa mala viejo yo dices José Maestri ay, hombre hasta ahí cuál es el menú de prueba Sony Ericsson dice por acá Alex Dexter bueno, ahí estaba revisando los comentarios también está Juan Vera dice necesita sacar Cybershot había uno que se llamaba la parte de arriba y se llamaba la cámara y todo se volvía Toast alrededor de la pantalla salvo desde México puede ser el C905 que es el que hacía eso que de hecho yo lo mostré aquí en el canal en un directo también saludos entonces hasta México México hay que ir a México hay que ir a México se me olvidó que estábamos por acá a ver multijugador no es simple jugador Resume Game New Game oh yeah oh maracuilla vamos a ver bolos down y aquí está creo que esto es con movimiento creo no sé podría ser ok el tipo de bola voy a coger vamos a coger esa me da igual ah sí mira no no es con movimiento aquí tengo que tirarle para allá para acá voy a abrir la cámara por si es con movimiento que no vaya a tirarme algo aquí y dañe todo esto a ver a no ser que esté malo el sensor de movimiento no esto no es con movimiento no eso es es de forma natural le toca presionar el botón a ver power máximo menos no no es con movimiento ay pero mira puedo moverla después de haber lanzado no tiene sentido esto no tiene sentido pensé que era con movimiento porque había unos juegos que tenían sensores de movimiento este como tal al parecer no salir por favor sí volvete demo 3D estos son demos estos son demos puro demo puro demo puro demo o sea estas son demos que si tú juegas dos o tres veces ya no te dejas jugar más pero bueno por lo menos tenía allí algunos jueguitos bien cool me gusta la cámara ya la vimos mensajería web mis aplicaciones multimedia donde tenemos la música siempre y cuando no haya derecho de autor mira el reproductor de música como era ah bueno tenemos un acceso directo al reproductor de música acá arriba vamos a ver si podemos ingresar desde acá sí ahí entra al reproductor de música este no tiene booth está mejor este el rojo que el negro que pensé que el negro estaba mejor uy mira la canción que está aquí ah no está ya la habían borrado vamos a tratar de entrar a ver si encontramos algunas pistas aquí correcto aquí hay unas pistas siempre y cuando no tenga de hecho de autor a ver no sé qué será eso son como las alertas no son tonos vamos a ponerle aquí todo volumen y le voy a suena fuerte escuchan como suena pero si suena suena bien me gusta es un sonido como cristalino muy limpio no es ni tan fuerte creo que tiene más agudos que bajos pero suena bien me gusta vamos a ver qué más hay aquí lastimosamente no tenemos música como tal un organizador herramientas contactos este reproductor Wattman que ya era justo que estábamos viendo tiene quizás algunos ajustes aquí de ecualizador y demás amplificación de estéreo de hecho unas visualizaciones entonces yo puedo activar aquí visualizaciones para cuando esté oyendo música por ejemplo una línea Wattman yo reproduco aquí y acá se ve una línea Wattman o se muestra la carátula del álbum que estemos reproduciendo eso estaba bien a ver si encontramos tonos organizador mis cosas música aquí hay algunos podcast melodías mira aquí hay una cantidad entiendo por qué no salen allá mira toda esta cantidad de melodías que tiene esto a ver son tonos tipo Vodafone o sea puede ser los tonos de Vodafone de hecho suena bien suena bien me gusta por ahora bien y ya habrá tiempo para subir estos tonos y demás y hacer la reseña pero primero debo restaurar el celular eso me toca hacerlo quiera o no bueno prácticamente sería eso normalmente celulares tenían la cámara aquí en el slider no este no este la tiene aquí eso da garantía como para que dure más y no se dañe tan fácil porque esas cámaras tienden a dañarse cuando están en el slider está muy bonito el celular la verdad me gusta de hecho con el fondo negro se dan cuenta que se minimizó la mancha que tiene aquí en la pantallita ya no se nota tanto o sea ayudó allí haber colocado un tema negro así que bien bien allí en ese punto de entretenimiento juego 3D ya te lo mostré listo vamos a apagar este celular teclado también está bien aunque siento que no tiene iluminación estos dos botones de acá arriba para que serían ah mira este se va a la galería y este también se va directamente a la última fotografía creo entonces que funcionaría con algunos juegos también o quizás con la cámara no sé presionamos el botón de cámara acá y nos podemos ir directamente a la cámara a ver esto para qué sirve ah vamos a ver el turno o sea como un acceso directo allí y este no sé como para cambiar el modo será no sé pero tiene algunas funciones aquí quizás con con funciones dependiendo de la aplicación quizás con algún juego vamos a apagarlo pues y what man excelente bueno me gustó me gustó ya habrá tiempo para reorganizarlos y hacer la retro reseña porque bien merecida que la tiene muy merecida tiene este celular hacerle una retro reseña claro que sí ya habrá tiempo para ello ahora mientras vamos a ver qué más dicen ustedes por acá qué me han comentado por acá datos curiosos México es el país que más apoya nuestros canales dice hay versión Colombia estás en lo cierto estás en lo cierto chaparrón como decía Chespirito estás en lo cierto chaparrón estamos locos así es México es el país que más apoya el canal muchas gracias a todos los mexicanos que siempre están allí atentos gracias a todos los que nos ven en vivo y a los que nos van a ver indiferidos como siempre les digo aquí gracias gracias muchas gracias pero continuamos esto aún no acaba falta aún un celular falta aún un celular tenemos todavía por ahí media hora así que no hay problema ¿cuánto llevamos en vivo? llevamos a ver una hora ya ¿en qué momento? qué barbaridad qué barbaridad voy a hacer algunos videos de YouTube para que puedan ver que puedan estar en cualquiera en los GC40 sí claro es que se puede hacer muchas cosas todavía lo que pasa es que yo no paso curioseando pero que se puede se puede una pregunta Hegler ¿cuál es el celular que más quieres hacerle una retro reseña? de lo que me falta no porque creo que lo que más quería hacerle es retro reseña ya lo hice que justamente sería el W810 ah no tiene 8 no tiene 8 no la he hecho porque quiero tener varios de varios colores yo tengo no tiene 8 en perfecto estado bueno pero el típico el gris ese cafecito que de este color así todo casi negro pero yo quiero hacerlo con varios no tienen 8 de colores entonces por eso no lo he hecho ahora mismo quizás quizás ese ¿no? hey tecnofone saludos a tecnofone ese yo lo tengo es una belleza saludos tecnofone gracias por estar por allí a los que nos vengan vivo y a los que nos vengan y dispedidos muchas gracias recuerden dejar su like que nos vean a través de Facebook o a través de YouTube gracias gracias por vernos y regalame un like para que el cochiloco y la cochiluca les encantan esos like y aquí estamos recordando celulares retro en este canal vamos con el último celular retro de esta tarde el último celular retro de esta tarde es el Blackberry condenado por muchos gusto de muchos gusto de no tanto de otros en mi caso yo no usé Blackberry en su momento nunca me gustó mucho Blackberry la verdad sea dicha pero son celulares inolvidables y hacen parte de la historia móvil nos guste o no tenemos este Blackberry mis amigos y amigas vean que bonito Blackberry 9550 esta versión es la Blackberry Store 2 ya hicimos video de la Blackberry Store 1 en el canal ahora vamos a hacer el video de la Blackberry Store 2 pero primero hay que mostrarlo aquí en vivo rápidamente de cómo era el celular y ya después haremos una reseña en la Blackberry Store 1 como no viene de viaje con la pereza que no va a ser video del partido nacional yo hice en directo a las 2 de la tarde porque íbamos a hacer el partido de nacional y el partido nacional es a las 4 de la tarde a las 4 sí ya yo voy a acabar aquí por eso hice en directo a las 2 no hay ninguna excusa todavía aquí de que no vamos a hacer la reacción de nacional sí hay que hacer la reacción de nacional hay que hacerla porque hoy nacional clasifica las finales pero que nacional está muy mal bueno eso lo hacemos para otro canal Hayley Reacciona lo que le gusta el fútbol ya puede ir a ver la reacción que hacemos ante los partidos de Atlántico Nacional y la selección colombiana bueno vamos a revisar entonces rápidamente la BlackBerry Store 2 esta a diferencia de la otra la pantalla no se hunde aquí ya tú presionabas así que no lo traje aquí lo hubiese traído ah míralo aquí qué casualidad creo que es este sí aquí está justo lo tengo aquí míralo este es la BlackBerry Store 1 vean como se entusiasa por estar allí si ven BlackBerry Store 1 y BlackBerry Store 2 es más grande o es casi igual es casi igual no creo que sí es más grande la pantalla del 2 este tú lo hacías así y la pantalla se hunde parece que estuviera malo yo cuando lo cogí la primera vez yo dije uy esta persona está malo la pantalla es un botón se llama Shurta Shurta y algo así se llama bueno no recuerdo bien el nombre y tú presionabas y te hacía la acción acá no acá es una pantalla táctil convencional entonces es súper a ver es súper raro vean vamos a ver si logran ver aquí vean como se hunde la pantalla de este ahí sienten que se hunde a ver si lo ven aquí mejor vean que se hunde es un botón gigante así lo llamé en la reseña que hice este celular pero en esta versión ya no en esta versión quitaron eso porque realmente fue bastante impómodo para los usuarios según leí a mucha gente no le gustó esa idea de que esa pantalla se presionara y entonces tú tocabas algo y tienes que presionar para poder ingresar a algo era súper raro o sea era muy random en serio es una de las pantallas más raras que he visto en el canal de hecho debí mostrarla en el video de las pantallas más emblemáticas pero no lo hice bueno vamos a a revisar lo tengo encendido porque ustedes saben que estos segurados Blackberry demoran años para iniciarse así que lo tengo encendido para evitar precisamente ese inicio pero vean la calidad de construcción esto es como una metal o una pasta denominando metal no esto es metal como acero no sé muy bonito muy bonito la realidad que la calidad de construcción de Blackberry era top siempre lo fue así como los productos de Apple Blackberry también le metía por algo era tan costoso brillante por los lados la pantalla era grande y la pantalla ya era táctil como tal vamos a presionar pero no recuerdo si es táctil capacitiva o táctil resistiva acá tenemos un botón de bloqueo a ver con este botón bloqueamos no con este botón desbloqueamos exacto sí aquí tenemos la pantalla a pesar de que es táctil tú presionas una vez o tocas una vez y no hace la acción inmediatamente tienes que tocar dos veces o sea como que presionar igual tienes que hacer una presión o sea tocas y presionas es como que heredó algo allí de la antigua versión porque entonces te toca tocar dos veces o tocar y presionar para que pueda ingresar entonces también es como raro vean yo toco una vez y no pasa nada no es que toque dos veces porque toco dos veces y no pasa nada vean ves tienes que presionar igual tú o sea como que dejas el dedo y haces una breve presión y ahí sí ingresa entonces para mí sigue siendo raro no tan raro como la versión 1 pero sí es raro esto aquí se ilumina también sí estas teclas de abajo eran retroiluminadas las teclas de menú de la verde que eso tengo que decirlo siempre me gustó la interfaz esa combinación del negro fondo azul y blanco en los iconos la iconografía me parecía muy bien tenemos una cámara esta cámara sí ya tiene categoría es una cámara si no estoy mal uy no se ha podido iniciar la cámara si hay otras aplicaciones ¿por qué? si no tengo más nada abierto no me digas que está mal la cámara qué embarrada sí al parecer tiene problemas la cámara no sé qué pasa porque la cámara es de 3.2 megapíxeles y tiene autofoco con flash o sea era una buena cámara 3.2 megapíxeles con autofoco y flash sí es que era un celular caro debió ser costoso en su momento bueno una lástima que la cámara no me quiera ingresar ya iluminaron los botones acá abajo vean hay un botón aquí que me lleva a dónde a la cámara precisamente sin un acceso directo a la cámara pero bueno parece que tiene problemas la cámara qué lástima no me había fijado en eso no sé si tengo otro de estos no estoy seguro pero qué lástima que la cámara no funcione puede ser un problema de software también no sé habrá que hacer el reseteo y bueno también tiene para girar la pantalla si ven también se gira correcto está bien tiene allí un giro tiene acelerómetro para hacer eso entremos por ejemplo entonces al menú normal y bueno esto aquí abajo tiene como unos accesos directos aquí abajo para varias aplicaciones esto es BlackBerry así que aquí podría tener Messenger no sé qué sistema operativo de BlackBerry será este tiene Wi-Fi por lo menos vean así que tenemos Wi-Fi aunque este Wi-Fi a veces era limitado de hecho a veces este Wi-Fi lo conectabas y no te dejaba activar el BlackBerry Messenger tenía que ser por datos ese era el plan de datos que te vendían configurar Bluetooth tenemos Bluetooth también bien por ese lado qué más hay en este dispositivo calendario mensajería SMS típico de la época contactos explorador toca presionar fuerte si quiero que entre de una porque yo puedo tocar y ya pero toca presionar fuerte y ahí sí entra en la multimedia tenemos música videos imágenes melodía de tono de llamada grabadora de video a ver si por acá entra ni siquiera con la aplicación de grabadora de video o sea que sí es un problema como en la cámara va a tocar desarmar y revisar qué problemita música a ver hay alguna canción aquí no creo que solamente hay una canción y ya un demo de él a ver qué tal suena escuchemos qué tal suena esto volumen a tope bueno suena bien bueno suena fuerte el parlante está dónde aquí abajo un solo parlante dos pero el de acá no suena suena solamente esto un parlante aquí abajo suena bien suena fuerte es un demo allí de de las berri que lo voy a quitar porque si no me ponen problema cuando he hecho doctor carajo tengo que evitarlo a toda costa vamos atrás atrás álbumes canciones videos pues no creo que haya nada aquí correcto imágenes pues fotografía que hayas tomado y demás y carpeta de imágenes cámara imágenes de muestra a ver qué tal se ven esas imágenes a ver uy la pantalla se ve súper bonita eh tiene muy buena calidad obviamente 16 millones de colores esto será a ver no esto no es capacitivo esto tiene que ser no tiene doble toque esto es resistivo quizás por eso era que tocaba eh presionar dos veces también para que funcionara mejor y los iconos son tan grandes esto es resistivo si fuese capacitivo eh fuese mucho más fácil uy estoy girando no puede ser mucho más fácil la presión y demás pero bueno los colores se ven espectacular tiene muy buenos buenos colores se ve muy bonita la pantalla me gusta la verdad está muy cool eh todo esto me gusta en esos rayos como se ven de chévere a ver buenos colores o sea que para consumir contenido multimedia yo diría que vale te lo acepto eh a ver qué más hay aquí aplicaciones bueno lo típico en esa época en los BlackBerry tenían muchas aplicaciones de oficina de hecho era preferido por muchos para hacer aplicativos de oficina o sea era bueno para periodistas y demás en ese sentido siempre estuve de acuerdo algunos juegos mira sin 3 Tetris y BlackBerry y uno de World Mode algo así típico Tetris aquí como en 3D por lo menos aquí no está en Demos sino que está full y a Sport a ver este juego como se ve también tiene sonido tiene música a ver si lo escuchamos ahí está no creo que tenga el chip de autor también esa música de Tetris bueno pero podría pasar no seleccionar había un demo allí también reintentar ¿qué pasó? ah necesita internet también es un demo no no el de Sims 3 también debe ser un demo se acuerdan estos juegos de Sims eran clásicos ¿no? a ver esta es la versión 3 entonces creabas un mundo allí prácticamente como unos avatars fueron como los primeros avatars que existieron ¿no? o sea los juegos de Sims me parece a mí celular de 2010 aproximadamente este celular de BlackBerry también es un demo hay un trial allí pero es un demo no me lo voy a gastar me gusta tener los demos allí para que alguna vez que me lo quiera mostrar de verdad por ejemplo una reseña los puede abrir si los abro después no los puedo abrir el bendito BlackBerry Messenger ping yo siempre dije que que Whatsapp acabaría con BlackBerry Messenger siempre lo dije y acabó el mejor reseñador es Nokia N98 8GB N98 será N8 digo N95 8GB debe ser porque N98 no hubo que yo sepa lo máximo que llegaron fue hasta el N9 si N97 si no hubo N97 ¿quién más? Saime ah saludos los BlackBerry Store era algo difícil de usar no ya me estoy dando cuenta Christopher Peralta Nokia 66 00 todo una belleza el Nokia 66 00 por supuesto Baltazar Sol yo me acuerdo del primer Nokia dice por acá ya acuerda y cuál sería el primer Nokia verdad cuál sería el primer Nokia era uno de esos teléfonos gigantes grandotes me imagino que sí luego de la ver era simple pero por no decir basura no pero mira estos juegos de aquí se veían bien solamente que eran demos tenía que comprarlos entonces no estaba tan mal tampoco que digamos mensajería instantánea que es donde entonces tenemos BlackBerry Messenger ¿se acuerdan? que estábamos justo hablando ahora BlackBerry Messenger nunca lo usé nunca tuve PIN nunca fui de PIN eso sí apenas apareció WhatsApp de una no es para WhatsApp aplicaciones ya entramos allí ayuda algunos juegos descargas configuración que ya vimos que tiene Wi-Fi apagar opciones sonidos quiero escuchar algunos tonos a ver multimedia melodías de llamada todas las melodías de llamada y barbaridad aunque aquí hay muchos que son alarmas vamos a ver cómo suena algunos a ver suena bien me gusta otro, otro de Archie Doctor está chévere es una notificación son notificaciones quiero uno que sea tono full a ver que no sea notificación donde estarán los tonos tono aquí a ver tono de 7 segundos dura este sí lo recuerdo parece música de Chaplin de película de Chaplin bueno insisto suena muy bien de los de todos los que hemos probado los tres que probamos hoy que mejor sonido tenía increíblemente era el de Lasberry este era muy bueno pero era como muy agudo muy cristalino el que me gusta también pero el más fuerte y claro era este de Lasberry de los tres que probamos hoy a ver qué más puedo mostrar aquí bueno lastimosamente la cámara tiene su daño una lástima voy a intentar a veces uno presiona aquí justo donde está el sensor y funciona ¿no? vean cómo se arregló la cámara el rojito se acuerdan que salía con un efecto ahí todo raro y después arregló bueno pues se dañó qué raro y lo tenía listo para hacer reseña igual lo puedo hacer no pasa nada por la cámara puedo buscar fotos en internet y mostrar cómo quedaban las fotos pero sería una lástima que no dañaran la cámara esta es la versión de Verizon Verizon esto es americano también si no estoy mal creería entonces que quizás estos dólares por acá en Colombia no llegaron y si llegaron eran más costosos o qué sé yo bueno que las operadoras lo hayan traído por más complejo este tiene un fondo ahí de Verizon y bueno amigos y amigas creo yo que con estos tres celulares ya llevamos ya una hora 17 minutos como les dije era más o menos el tiempo que tenía predestinado para durar este directo creo yo que con esto ya quedamos bien creo yo que les he mostrado tres celulares rápidamente ya habrá tiempo para hacerles una reseña ya más dedicada a cada celular me toca reparar este como les digo me toca subir el short de este organizándolo este toca revisarlo de la cámara y hacerle reseñas hacerle retro reseñas pero aquí seguimos seguimos coleccionando seguimos mostrándoles a todos ustedes estos celulares retro celulares inolvidables de la época de antes y aparte de eso pues más contenido también que tenga que ver con tecnología sea actual o antigua ahí está el problema de Samsung también ahora con los teléfonos que nos quieren bloquear los teléfonos del mercado gris y qué tales y bueno hay allí una cantidad de mucha gente está celebrando pensando que ya esto pasó y en realidad para mí apenas empieza el problema del mercado gris es va más allá no es un problema es un problema que se inventaron ellos prácticamente porque eso siempre ha existido pero bueno espero amigos que les haya gustado les haya gustado en realidad este directo no olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen para mí es gratísimo que ustedes se suscriban y como siempre les digo gracias muchas gracias así de sencillo dale tu like déjame el like por allí para que me motive a seguir con estos videos por supuesto para que el cochiloco se motive para que la cochiloca se motive y bueno amigos chao chao un abrazo los quiero demasiado nos vemos obviamente en un próximo directo esto es retrocelulares y más suscríbete si aún no lo has hecho chao chao chau chau